El cielo azul se tornó y se oscuro, y tras los muros el sol se ocultó. Y en las nieblas la lluvia en un muro, al ir mi esperanza buscando tu amor. No culpo a nadie mi gran desventura, yo soy culpable de mi padecer. Y es en vano calmar la amargura, pues sigue constante y por el querer. Ruedes creciada mi amor, pues ya me hastiaba el perdón. De la pasión tan febría me rendía feliz por lograr mi nernura. Más se cumplió mi anhelar, pues conseguí hacerme odiar. Y hoy que tan lejos de mí, que tan juegue sin ti, yo no puedo vivir. Y hoy que tan lejos de mí, que tan lejos de mí, que tan lejos de mí. Y hoy que tan lejos de mí, que tan lejos de mí, que tan lejos de mí. cruel, despeciada mi amor, cruel, ya me hacía mal fervor, de la pasión tan feliz, me rendía feliz por encontrar mi ternura, mal encontró mi anelar, mal encuentro, despeciada mi amor, y hoy que está lejos de mí, siendo cruel que sin ti, ya no puedo vivir.